Nosotros obviamente no estamos de acuerdo cómo se celebra la fiesta local el 19 de agosto y entendemos que es una celebración en la que se está exaltando al fin y al cabo una acción prácticamente de ascoso, derribo y genocidio en nuestra historia. Nosotros no podemos entender que eso sea una fiesta que en salto al fin y al cabo lo llaman para formar parte del Reino de Castilla. Bueno, pues realmente aquí había unas personas que eran malagueñas porque Málaga ya existía como localidad, no así España y esas personas fueron, muchas de ellas, salvajemente asesinadas con la toma que ustedes llaman. Entonces, bueno, pues nuestro voto va a ser en contra en ese punto pero realmente o le damos la vuelta a ese día y celebramos un día de verdad de la concordia recordamos la memoria de lo que era Málaga y hablamos de lo que ocurrió ese día o realmente nunca podía ser la fiesta local de todos los malagueños y malagueñas. Fue el año 1987 con motivo de los cinco siglos de ese hecho que usted ha descrito a su manera y que yo no digo que sea totalmente alejado de la realidad pero en fin, hay otras maneras también de describirlo pues es cuando se hizo por la corporación de entonces el pase a esta fecha y ahí quedó. En cualquier caso vamos a pasar a votar. Sí, de todas formas le he sugerido una forma de dominarla de otra manera y de celebrarla de otra manera porque yo no dudo que necesitemos una fiesta en la Feria de Málaga pero también le invito a estudiar cómo la población fue castigada la esclavitud, la pena de muerte, los apóstoles y los negados fueron quemados vivos y otros asateados. Eso fue una realidad en esta ciudad el 19 de agosto. 25 votos a favor, 3 votos en contra y 3 abstenciones.